Primer concurso, arreglo de barrio navideño y muñeco de año viejo. Participa y motívate para vivir una Navidad feliz y en paz. Inscríbe tu barrio, adorna tu calle, ilumina. Primer puesto, una novilla. Segundo puesto, un cerdo. Tercer puesto, un carnero. Y para el mejor año viejo, primer puesto, un cerdo y un premio sorpresa. Invita la Oficina del Interior, Alcaldía Municipal de Pueblo Nuevo, próspero y socialmente justo. Por una Navidad y un próspero año nuevo 2017. ¡Suscríbete al canal!